El retrato de Jack el Guapo No te preocupes, ese botón está completamente desinfectado Ni siquiera lo toco Con la mano Por lo que hemos visto en las cámaras Creo que las sirenas tienen la capacidad de imbuir recuerdos en objetos físicos Puede que ni siquiera sea algo consciente Recuperé un juguete de la infancia de Angel Empieza por ahí Tienes que encontrar un tetraoso traciano de peluche Tan adorable como los de verdad Pero sin garras neurotóxicas Capitanoso es un oso Que es un oso Capitanoso Oye, Angel ¿Y este quién es? El capitán oso devora el crimen Pues sí que debe de comer mucho para llenar esa barrigota Angel, cielo ¿Qué es eso de tu brazo? ¿Lo has hecho tú? Azul No sé cómo me lo hice ¿A qué es bonito? Sí, cielo Muy bonito ¡Eh, cielo! ¿Te importaría abrir un segundito? Tenía razón Eso era un recuerdo de la primera vez que se manifestaron los poderes de Angel Hay otros objetos con los que puede que interactúase Busca una vieja máquina expendedora ¡Maldita chazarra de mierda! ¿Qué es un cabrón? Angel Perdona, cielo No te había visto Tú no digas ninguna de las palabras que acaba de decir papi Vale ¿Se ha roto la máquina? Sí Parece que nos quedamos sin caramelos Oye, ¿qué te parece si vuelves a la sala de espera con mamá? Cariño, el doctor llegará en cualquier momento, ¿vale? Creo que puedo arreglarla Pero, ¿qué narices acabas de hacer, Angel? Como para la mayoría de las sirenas Parece que el uso de sus poderes se convirtió en algo instintivo al poco de adquirirlos Ni siquiera sabía lo que era un cambio de fase Solo que podía hablar con las máquinas Y lo que era más importante, que la escuchaban Tiene que haber una torreta por ahí Búscala Pudrete bien ¡Chau! 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 Ahí está. Solo tienes que tocarla para ver el recuerdo. ¡Mami! ¡Papi! ¡Socorro! ¡Sucio bandido! ¿Serás? Devuélvenos a nuestra hija. ¿Estás de coña? ¡Es una puñetera sirena! ¡Me hará ganar miles de millones! ¡Lárgate de aquí con tu mujer antes de que mis torretas abran fuego! ¡Olvidaos de la niña! ¡Marchaos a hacer otra! ¡No! ¡Quiero irme a casa! ¡Cállate, niña! ¿Pero qué? ¡Quiero irme a casa! ¡Quiero al suelo! ¡No! 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 ¿Qué agrada? ¿Mami? ¡No! ¡Angel! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? El dolor de Angel era tan fuerte que activó esa torreta. Los traumas de esa pobre chica vienen de lejos. Queda otro artefacto. Busca un satélite de comunicaciones de Hyperion. ¡Pamí, por favor! ¡Déjame ir! ¡No puedo, mi pequeña Angel! ¡Estás en esa silla por tu propio bien, ¿vale? ¡Eres un cabrón! ¡No hables así! Mira, cielo, no puedo dejarte ir por lo que le hiciste a tu madre, ¿comprendes? Si te ocurriese algo a ti también, no lo soportaría. ¡Yo no quería! ¡Shh! Lo sé, cariño. Por eso tienes que estar en la silla. Pero te he traído una cosa. ¡Esa silla está conectada a toda la red de Hyperion! Ahora podrás mirar a través de todos los satélites que controlamos alrededor de cada planeta del cielo. Con esa silla tendrás las mejores vistas de todo el universo. Y tú y yo vamos a trabajar juntos. ¿Te gusta la idea? Sí. Vale. Te quiero, Angel. Yo también te quiero, papá. Angel pasó casi toda su vida conectada a tecnología de Hyperion. Con esos recuerdos creo que ya tengo suficiente para arreglar el purificador de agua. Ve a reposo de Roland e intentaré conectarme a él. ¡Muha! Ejecutando cambio de fase Ahora todo encaja Efectivamente, los recuerdos de Angel contenían la información que necesitaba Parece que el purificador de agua de Hyperion tenía un chip de obsolescencia programada Simplemente tengo que anularlo y podremos olvidarnos de esta tontería del chip de agua ¡Lo logramos, busca cámaras! Y lo único que hizo falta fue revivir la infancia traumática de un ángel caído Avisa a Bond que su purificador de agua ya está listo ¡Has arreglado el agua! ¡Genial! Podremos hacer una piscina ¡Uh, como resbala! ¡Y embaba! ¡Y brilla y reluce! Ah, sí Además ya no vamos a morir de sed Eso también es bueno ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 en remoto para ver lo que podemos descubrir sobre su muerte y el destino de la expedición. Lark fue asesinado, pero el resto de la expedición sigue avanzando hacia Azamakmur para reavivar la llama de esta olvidada ciudad heridiana. Hoy hemos llegado a una extraña puerta, cuyas runas solo se encendieron tras golpearlas tres veces con fuego a través de anillos. Typhon de León y su experta heridiana Leda han demostrado ser buenos compañeros. Seguimos avanzando entre la oscuridad. Amante de las aventuras, abre la puerta de la ciudad recuperada de Azamakmur. Escucha las palabras de Alconost. Alinea tres anillos y dispara, camarada. Bien hecho. Ahora, vayamos con Alconost. Sin duda ya se habrá percatado de nuestra presencia y habrá enviado a su séquito personal para darnos la bienvenida a Azamakmur. Y dile a Alconost que me envíe a sus mejores robots médicos, pues estoy realmente atrofiada. Alucinar. La muerte sonríe. Alucinar. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Unos debiluchos! ¡Eso es lo que soy! ¿Has encontrado algo para mí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Detecto una señal que procede de esa sala! ¡No todos compartían el optimismo desesperado de los heridianos! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué impresa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Anaf! ¡Suscríbete! ¡Anaf! ¡Bajas! ¡Suscríbete! ¡Son las muertas en punto! ¡Respitejadlo! ¡En la cabeza de Alconor! ¡Tienes que recuperarla! El grupo se ha separado. Sujeté la puerta mientras Typhon y Leda escapaban, unidos para siempre, casados, usando el anillo de mi bobina para Leda y el de mi tubo de escape para Typhon. Ahora expiro, para que ellos puedan encender una luz en la oscuridad. Un momento, amante de las aventuras. Creo que he encontrado una salida para ti. Vuelve conmigo. Tengo algo para ti. Así se rastrea, bestia. A ver, ¿qué tienes? No. Tengo derecho a la luz en la luz. ¡Gracias a la luz! ¡Suscríbete! Eridio. Esperaba darlo como ofrenda a Alconost y a Azamakmur, pero ambas se han perdido. ¡Qué pesar! ¡Qué gran pesar! Ahora lo único que me queda por hacer es buscar la legendaria ciudad de Iktokkofeldor Marún. ¿Has oído hablar de ella? ¿No? ¡Qué pesar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Los pequeñines no necesitan carne. ¡A los cielos! ¡A los cielos! ¡A los cielos! ¡Adelante, visitante! ¡Arráncala! ¡Ah! ¿Sabes qué ves? ¡Si es muy exigente! Sus sistemas lógicos necesitan una compleja combinación de combustible, mezclada con precisión. Ma tiene razón. Visitante, tienes que abrir las válvulas en el orden correcto. ¡Sube! ¡El cobalto coloidal está fluyendo! ¡La siguiente válvula está al otro lado! ¿La ves? ¡Eso es el escabeche cuántico! ¡La siguiente está bien apretada, cielo! ¡Tendrás que aflojarla! ¡Qué suerte! ¡No has prendido el aceite de fuego nocturno! ¡La última válvula está arriba, visitante! ¡Felvparty! ¡No! ¡Eso es nuestro家! ¡No! ¡Y gracias! ¡No, 72! Y por último, refresco de cereza sin gas Ve si tiene todo lo que necesita Sube al techo y arráncala Es hora de despertar, querida Bessie Y justo a tiempo, por lo que veo Los demonios han salido del infierno y vienen a nuestra casa Ve con Bessie a pedirles por las buenas que se vayan, ¿quieres? Bien, ya está Si esto es muerto, yo sentiré las claves ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Al baño de sangre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!